¡Hey! ¿Qué onda muchachas y muchachos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una muñeca que está súper padre Es de la Rainbow High y yo sé que les va a gustar ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta increíble y muy, muy hermosa muñeca De Estela Monroe Es de la Rainbow High y vean, como pueden ver, está en su caja Ya saben que las cajas de estas muñecas son como tipo maletín El blister es transparente, ¿verdad? Y aquí tienen a los personajes de la serie caricatura, como ustedes le quieran llamar Dice Estela Monroe, que es ella Y vemos que trae un cambio, un segundo cambio de ropa, de outfit Y incluyendo tacones Aquí están Bueno, vean, primero la muñeca Neta amo, no la he abierto todavía, como pueden ver Pero amo, amo su abrigo O sea, me gusta muchísimo su abrigo y el cabello O sea, de entrada son dos cosas que me han gustado mucho de esta muñeca Y obviamente su hermosísima cara Vean, a ver, la voy a acercar un poquito más Para que la puedan ver mucho más a detalle Y acá vemos que trae su segundo cambio de ropa Que es una blusita, una falda y los taconcitos Hola, ve niños y niñas La verdad es que la muñeca me encanta mucho Le damos la vuelta Bueno, aquí dice Rainbow High Aquí no trae nada, es transparente Y en la parte de atrás Vienen los demás personajes de esta serie caricatura Y me encanta porque literal es como un arcoiris Y muy, muy colorido, muy fluorescente el asunto, ¿no? Vean, yo tengo a Ella, que es de mis favoritas A Ay Bella A Bella Parker Es que, perdón Estaba tratando de memorizar todos Pero a Bella, Bella Parker Y ahora tenemos a esta belleza que es Estela Vean Le damos la vuelta Aquí ya no es transparente Aquí es, pues, rosa Fuchsia Florescente Vean, qué bonito Porque es como arcoiris Tipo unicornio Y qué onda Vamos a destapar esta belleza Porque Se ve que está increíble Ah, y vean sus zapatos Vean, si le ven los zapatos Sus calcetitas Que son tipo medias Bueno, ahorita la vamos a ver, ¿va? Oigan Pues ya la saqué de su caja Y vean Está súper bonita Esta Estela Monroe Vean Vean Tiene esos ojotes Enormes Que caracterizan A las Rainbow High Azules Con esas pestañotas Negras Y sí trae pestañas O sea No están pintadas Ni nada Las pestañas Sí las tiene De verdad Esta sombra rosa Que De hecho Tiene como Un tono Más claro Y uno más clarito ¿No? Y otro más fuertecito Aquí Evidentemente Por lo que nos damos cuenta Esta muñeca Está Completamente Rosa Del maquillaje La ropa Y el cabello Vean Su boquita Su boquita Se me hace sexy Súper bonita ¿No? Así como Labio de beso E igual Pintados de rosa Tiene su Lunarcito Aquí arribita La ceja café Y me gustan Mucho 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 Las caras De estas muñecas O sea Aunque tiene ojotes Me gustan Mucho 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 Sus caritas Siento que son Como canicas ¿A poco no? Vean Que bonita La verdad Si está Padre Y Estela Es de mis favoritas De verdad Que bonito Súper bonita Y bueno El cabello Igual Es de color rosa Está peinada Con dos colitas A los lados Con una raya En medio Y el pelo Suelto de atrás ¿No? Pero si se dan cuenta El cabello Tiene igual Como varios tonos De rosa Uno más clarito Uno más fuerte Y eso se ve Padre en la muñeca Vean Que bonita Tiene Este abrigo Que ya se los dije A mi me Súper Mega Encantó Este abrigo Que es como Entre rosa Y fuchsia ¿No? Vean Está súper suavecito Y tiene Estas Este Como costuras Negras Negras Con dorado Estas rayitas Negras Con dorado En su abriguito Al igual Acá También acá El abrigo Está genial De verdad Igual acá Y por dentro Tiene esta blusita Que es fuchsia Así es como entre Fuchsia Y rosa Color metálica Tipo metálica Perdón Fluorescente Esta blusita Este top Más bien ¿No? Y esta falda De Bueno Color blanco La faldita Es color blanca Con figuritas Fuchsia Y tiene Piedritas Estas piedritas Como las ven Niños Y niñas La faldita Está padre Y el abrigazo Ahora Vamos Con los zapatos Las zapatillas Bueno Son Este Pues tiene Mucho color El tacón Es negro Como pueden ver Tiene Igual color Fuchsia Rosa Y Dorado Y dice Rainbow Y también Un poquito De negro No los zapatos Están geniales Las zapatillas Como la ven Tiene Estas calcetas Que son Como de red Tipo media Igual Color rosa Y En el elastiquito Dice Rainbow Vemos Que es Una muñeca Articulada De rodillas Piernas Brazos Y manos Ahí está Y bueno Trae su base Para que la Pongan Ahí Y vean Está súper Bonita Como la ven Chicos Y chicas Ahí está Estela Monroy Está súper Bonita Me gusta Un buen Le damos La vuelta 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 Su perfil Vean Que bonito Perfil Vuelta Y vean Su hermoso Cabello Su hermosa Cabellera Vean Se ve Súper Padre Ustedes Que opinan Está Aparte Peinada Como con Caireles Y bueno Le alzamos Tantito Aquí Y Se ve Increíble Saben Se parece Un poco Creo yo A los looks De Nicki Minaj Oh Qué bonito Su otro Perfil Y Ya La tenemos Otra vez De vuelta Como la ven Les late O no Les late Tanto Esta Belleza De Muñeca Y Listo Chicas Y Chicos Ya le puse Su segundo Cambio De ropa Y lo que Cambia Es que Trae Pues Esta Blusita Transparente Que Pues Es color Blanca Con A ver Estrellitas Doradas Verdad Y abajo Tiene Este Pues Es como Tipo Corpiño Fuchsia Rosa Vean Como la ven Niños Y niñas Y Abajo Trae Esta Falda Que Aquí Vemos Que Tiene Lentejuelitas Aquí Es Pues Literal Más Bien Abajo Trae Otra Tela Y Esto Ya Es Transparente Como la Bien Y Trae Estos Otros Tacones Estos Otros Zapatitos Que Igual Son Fuchsia Con Estas Cintas Rosas Y Con Puntitos Dorados Igual El Tacón Sigue Siendo Negro Oigan Vean Los Taconcitos Y Ya Como la ven Niños Y Niñas Les Late O No Les Late Tanto Este Segundo Cambio De Ropa La Verdad Es Que Me Gusta Más El Primero Este Está Bonito Pero Es Como Más Sencillito ¿No? Pero Ustedes ¿Qué Opinan? Les No Tus Toc A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy coqueto, muy elegante, muy sexy en ella, la verdad es que wow, los zapatos también están increíbles, la calceta que es como de red tipo media también está genial. La faldita me gusta, saben que de la faldita que tiene estas piedritas, eso me gustó de la faldita. La blusita, porque les dije que era un top, pero no es cierto, como ya le puse el otro cambio de ropa, evidentemente se lo quité y es una blusita que sí es como un top, ¿no? Como una torera le llamaban así, pero sí tiene manguitas. Y bueno, como pueden ver es una muñeca completamente, bueno no completamente, más bien es una muñeca articulada de rodillas, de esta parte sí se le puede mover, de la pierna, de manos y brazos. Evidentemente la cabecita sí se le puede girar, no mucho, pero sí se le puede girar. Entonces está padrísima chicos, estas muñecas me han gustado muchísimo. Este, híjole, se me hacen tan bonitas, tan elegantes, con mucho estilo, me gustan mucho sus caras, el color de sus cabellos, la ropa que usan y me encanta que en estos sets de las muñecas tienen doble cambio de ropa, ¿no? Uno el que trae y el segundo es otro que te muestran como más sencillito, pero igual no es otro cambio de ropa. La verdad yo me quedo con este, con el primero, por el abrigo, o sea que igual y el otro se lo podría dejar y le puedo poner el abrigo encima, pero este, este, este me gustó muchísimo, tiene mucho cabello, me encantó. Y saben que más me encantó de esta muñeca? Fue el maquillaje. Aparte de que tiene una carita súper bonita y tierna, el maquillaje está perfecto, ¿no? O sea, el color de los ojos, bueno, el delineado de sus ojos, me gustó un buen, o sea, de verdad, me gustó, o sea, ¿qué más les puedo decir? Ah, y que también los ojos parece que son canicas, me gustan mucho ese tipo de ojos, súper grandote, pero que literal lo tocas y parece que tiene dos canicas adentro y la ceja, la pestañita, perdón, no es ceja, la pestañita, que pues sí es una pestañita, o sea, no está pintada en ella, literal, tiene la pestañita en los ojos. Como la ven niños y niñas, les late o no les late tanto esta muñeca de Estela Monroy, la verdad está padrísima, contiene su base para que la puedan poner ahí ya que ustedes la saquen de su caja, ¿verdad? Y trae esto, que son unos ganchitos para que cuelgues pues la ropita de esta nena, ¿no? Entonces, eso está padre, como la ven, tus ganchitos para colgar su ropa en el armario, ¿verdad? Y ya, la verdad es que solo trae eso, no trae nada más, más que el otro cambio de ropa, estos ganchitos y la base. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les late o no les late tanto esta belleza de muñeca? Híjole, a mí me, híjole, me traumé, me traumé con el abrigo, con el cabello, se me hace una de las más, más bonitas que tiene esta línea, esta serie. Y vean, está súper bonita, de verdad, me he hecho fan de estas muñecas. Si ustedes no las conocen, pues, googlenle en Google o aquí en YouTube, busquen la serie. Y de ahí van a, van a darse cuenta de los personajes, de cada personaje, de esta caricatura, serie y las muñecas que sacaron de cada personaje. Pero esta está padrísima, es una de mis favoritas y espero que a ti, a ustedes, les haya gustado al igual que a mí. ¿Saben? ¿Se parece un poco a Ariana Grande con este abrigazo? Creo yo. Bueno, chicas, chicos, espero que les haya gustado este videíto. Ya saben, si les gustó, lo que tienen que hacer es darle like al video, suscribirse al canal, compartir el video. Ya que estén suscritos, picar la campana porque así van a activar las notificaciones y les voy a avisar cada vez que subo un nuevo video a este canal. Porfa, háganlo, no sean gachos. Déjenme saber sus comentarios aquí abajito, qué les parece, o más bien, qué les pareció esta belleza de muñeca. Por favor, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo y ya de paso vean mi demás contenido. Y ya de paso vean mi demás contenido. Y ya de paso vean el demás mío. Y ya de paso vean todo el contenido que tengo y a ver qué les gusta. Y aquí abajito te voy a dejar el link también de la otra muñeca de esta Bella Parker que también está hermosa. Igual es de la Rainbow High, igual y te va a gustar. No se te olvide también seguirme en mis otras redes sociales como Twitter Eduardo Vela. Instagram soy Eddie Vela y Facebook Eduardo Vela Actor, chicos, es una página por ahí nos vemos y nos escribimos. Pero sobre todo en Instagram, búsquenme como soy Eddie Vela porque ahí subo varias fotitos de mis juguetes que yo sé que te pueden gustar. Y también me encuentras en TikTok haciendo varias pues tonterías, babosadas que igual y te pueden gustar. Así que ya sabes qué hacer, cuídense mucho, los quiero mucho y recuerden que nos vemos la próxima.